Tengo que consultar también por la trochita, es un tema que aquí no se está hablando absolutamente nada de qué va a pasar a partir de ahora que vuelve el turismo y que bueno, uno de los grandes atractivos de nuestra región es la trochita. ¿Cómo va a funcionar? ¿Va a funcionar? ¿Qué se está hablando? Bueno, yo todavía no la tengo, no está dentro de la jurisdicción del Ministerio, hay algunas intenciones que esté dentro de la jurisdicción del Ministerio de Turismo, pero todavía no está en la jurisdicción del Ministerio de Producción, pero la trochita indudablemente que es un recurso turístico de excelencia, de primer nivel, que debe ser replanteado estructuralmente y en general su funcionamiento, su operatividad y lógicamente incorporarlo al turismo como una actividad seria de la región, pero con proyección de futuro. Yo creo que debe reanalizarse un poco el funcionamiento general, el funcionamiento operativo y lógicamente que quede incorporado con garantías hacia el futuro como un recurso de la región. Hoy no brinda esas garantías, ¿no? Creo que tenemos algunos inconvenientes por lo que yo puedo saber, no sé de profundidad porque ya te digo, no es área de mejor edición, pero tenemos que hacer un esfuerzo, trabajarlo entre todos, tomar decisiones que realmente lo posicionen definitivamente el lugar que merece la trochita. Hace un tiempo hablábamos también con Américo Austin, el representante del Ministerio de Turismo, quien es que él, él hablaba de que en poquitos años ya se termina el contrato. Desde su óptica, ministro, ¿qué debe ocurrir con la trochita? ¿Debe pasar a la órbita del Ministerio de Turismo? ¿Debe pasar a manos privadas? ¿Cuál sería la forma de reestructurarla para que funcione mejor? Yo creo que no pasa por la órbita donde esté, sino que pasa que nos replanteemos cómo va a ser su operatividad. La trochita cuando nos entregaron, tengo entendido que nos entregaron con 13 máquinas funcionando y hoy funcionan 3 o 4. Y si uno analiza realmente, o sea, esta pérdida de 8 o 9 máquinas es como un destino en caída libre. Hay que replantear, refuncionalizar y no importa dónde esté, sino que realmente se tome como un recurso y como un negocio. Y como negocio no puede generar estrictas pérdidas y caídas permanentemente de su capital, sino que darle grado de crecimiento, de desarrollo, y que a futuro tengamos 5 o 6 máquinas funcionando en excelentes condiciones. Nosotros tenemos algunas ideas que ya las hemos planteado. Obviamente queremos colaborar, si no está en la órbita del Ministerio, colaborar en esa operatividad, pero hay que cambiar el eje de funcionamiento y de discusión sobre la trochita.